Hola amigos, muy buen día. El día de hoy les voy a mostrar cómo realizar la programación en ladder en código de la versión 2.3 del, en este caso motor reversible, normalmente también se llama inversión de giro de un motor puede ser tanto un motor de corriente directa o puede ser un motor de corriente alternativa trifásico donde podemos ver los circuitos de potencia que se pueden suministrar en este caso nosotros vamos a hacer la simulación HMI con un motor trifásico bueno aquí vemos lo que es el ejercicio en sí, miren lo que es el PLC normalmente en el arranque-paro de un motor normalmente son dos botones en este caso como vamos a hacer dos giros, pues voy a intervenir este tercer botón que va a hacer que va a hacer el giro hacia la izquierda entonces en nuestras entradas vamos a tener tres botones pulsadores y en nuestras áreas vamos a tener lo que es un contactor para el giro hacia la derecha la lámpara roja para que el motor está en no funcionamiento la lámpara verde que está girando hacia la derecha y lo que se añade también es que aquí viene lo que es el KM2 que es el segundo contactor que va a hacer el contra giro del motor y la lámpara verde que va a indicar su funcionamiento en ese sentido entonces tenemos un circuito a programar con tres entradas conectadas al PLC y cinco salidas bueno, aquí en la versión de Crosis vamos a añadir lo que es el programa aquí yo le voy a llamar Control es un programa que yo llamo desde el principal que es PLC-PRG y lo vamos a programar en Ladder, ya está antes de empezar a programar me gustaría empezar a dar lo que son las variables a dar el nombre yo ya tengo un tablero ya elaborado entonces esos son los nombres que yo establecí y personalicé aquí por ejemplo tengo el botón de Forward los puntos Bull son entradas y salidas digitales entonces en nuestras entradas van a estar los tres botones el botón de Reward ok, también digital y nuestro botón de Stop ok en las salidas pues vamos a tener cinco vamos a tener en este caso los dos contactores KM1 que va a estar conectado la bobina de ese contactor va a estar conectado a la salida del PLC este KM2 que la bobina de este contactor también va a estar conectada a otra salida del PLC y vamos a tener lo que son las tres las tres lámparas que van a estar en también en las salidas donde va a estar la lámpara verde la lámpara amarilla o AMBAR y vamos a tener también lo que es la lámpara roja que indica que no está funcionando nuestro motor y en el programa voy a dar de alta dos bits interno voy a adelantar un poquito aquí yo y los voy a agregar porque los voy a utilizar este tipo de ejercicio pues ya es muy conocido y procedemos a realizar lo que es la programación este programa es muy sencillo o sea si sabemos hacer un arranque paro pues son dos contactores que van a estar conectados entonces va a ser un arranque paro para un contactor y otro arranque paro para otro contactor entonces aquí vamos a ver el forward aquí vamos a dar lo que es el botón de stop y aquí vamos a declarar las tres salidas aquí va a estar en este caso mi lámpara verde voy a agregar lo que es el el contactor voy a tener que necesitar KM1 y también voy a dar de alta a mi bit interno 1 y aquí yo voy a crear lo que es la la retención y aquí va a estar el interno ok ya tenemos el giro hacia la derecha entonces si queremos hacer el giro hacia la izquierda pues sería hacer otra línea agregar otra línea y ahora hacer el giro hacia la derecha usando el botón de reward vamos a crear aquí a nuestro botón de stop y aquí vamos a seguir añadiendo donde vamos a agregar lo que es la lámpara amarilla vamos a agregar también al KM2 y vamos a agregar también a nuestro bit interno 2 aquí vamos a agregar lo que es la la segunda retención para lo que es el giro hacia la izquierda y vamos a poner dos ok nosotros ya tenemos terminado ya el programa solamente vamos a agregar una nueva línea para que indique cuando no está funcionando nuestro en este caso nuestro nuestro motor entonces aquí tenemos que hacer una compuerta NOR ok con los dos delvadores internos entonces ya tenemos nuestro programa ya terminado es así muy sencillo vamos vamos a nuestro tablero ok aquí tengo un tablero elaborado ok vamos a correr el programa y aquí miren está la lampada roja encendida cuando no está funcionando nuestro motor aquí está funcionando la línea de programación y vamos a hacer que gire hacia la hacia la derecha nuestro motor gira hacia la derecha se activa el primer contactor esperense que este contactor que es el que va a estar conectado esta bobina ese contactor va a ser la que va a estar conectada directamente al PLC entonces ahí nuestro contactor se energiza está recibiendo energía por esas tres partes las líneas y al momento de que se energiza deja pasar esa corriente hacia nuestro motor tripásico y recibe sus tres líneas de forma adecuada entonces el giro hacia la derecha y aquí está su lámpara de testigo que está funcionando hacia la derecha ok apagamos el motor se apaga ahí está su testigo el motor no está en funcionamiento y hacemos el giro hacia la hacia la izquierda ok vemos que ahora las tres líneas le llegaron si se checan aquí hay un para hacer la inversión de giro en un motor tripásico se tienen que invertir las líneas en este caso le está llegando la línea 2 aquí a donde dice línea 1 y aquí le está llegando la línea 1 donde dice la línea 2 entonces y la línea 3 llega directo entonces con la inversión de dos líneas se hace lo que es la inversión del giro aquí tenemos nuestra lámpara amarilla que está indicando que gira hacia la derecha y está funcionando aquí solamente hay un problema si yo acciono aquí está girando hacia la izquierda si yo acciono el botón verde lo que va a ocurrir va a ser un cortocircuito porque aquí las líneas se van a encontrar y sería un cortocircuito y podría dañar nuestro motor tripásico es cierto no hay corto en la programación hay corto en la parte de la potencia entonces si yo presiono aquí el botón verde ocurre una alarma y se daña ahí se estaría dañando nuestro motor tripásico es cierto que hay protecciones y todo pero hay que evitarlas entonces para nosotros a solucionar darle solución a eso y nuestro y nuestro programa esté bien elaborado entonces solamente aquí sería agregar lo que es un contacto del bit 2 y otro contacto cerrado del bit 1 y vamos a correr el programa online login damos run y aquí está nuestro programa hace el giro hacia la derecha si yo presiono aquí verifiquen que ya no se hace lo que es el error la alarma estamos protegiendo con programación a nuestro motor tripásico y evitamos que los dos contactores entren a la vez ok y aquí hacemos el giro hacia la hacia la derecha aquí hacia la izquierda y como les digo no puedo hacer yo el cambio de giro sin antes pasar por el botón de stop ok bueno espero que les haya gustado mi programa suscribanse a mi canal y denle like a mi video saludos así y y y